¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos en este viernes que inicia fin de semana, un fin de semana en el que, como es común en esta temporada, pues las lluvias, la nubosidad que rodea prácticamente al país ha sido suficiente para que haya precipitaciones desde hace algunas semanas y ese pronóstico no pierde vigencia al inicio y durante este fin de semana. Al menos para el día de hoy, viernes, hablando o adelantando un poquito el pronóstico referente a temperaturas máximas esperadas para el día de hoy, encontramos 32 en Liberia para el día de hoy por la tarde, 27 sobre la capital hacia el Valle Central, mientras que en Puerto Limón repiten el pronóstico en el que se indica una temperatura estimada de 30 grados hacia las horas de la tarde. Además de considerar las temperaturas que dejarán ambiente cálido en el turno vespertino, debe tomar la importancia a las áreas de precipitación que, aunque son comunes, es necesario conocer el horario aproximado en el que estas pueden empezar a registrarse. Por lo pronto en la capital comenzamos con 20 grados esta mañana, bajo cielo parcialmente soleado, aprovecha las primeras horas del día porque a medida que avanzan los minutos va a ir aumentando la nubosidad hasta dejar el cielo mayormente nublado por la tarde, ahí es cuando aumenta al 60% la posibilidad de estas lluvias y esta descarga eléctrica que está estimada para el día de hoy. 27 grados la temperatura más tarde, hay una reducción en los valores, pero ya al final del día, marcando 23 en las últimas horas de este viernes, así arrancamos el fin de semana. Durante él, al menos el día sábado, domingo, esperamos contar con cielo medio nublado, quizá menos espacios de nubosidad, pero el porcentaje de precipitación es el mismo. Mañana puede ser que la temperatura pueda marcar hasta los 28 grados, no descartamos que sea cálido el ambiente, templado por la mañana con 20 grados para comenzar la jornada. 19 en las primeras horas del domingo, 26 por la tarde, seguimos bajo el 60% de posibilidad de lluvia. Al inicio de la siguiente semana esperamos regresar a los 25 grados que son muy comunes que alcancemos en el periodo vespertino. Lunes, martes y miércoles bajo 25 grados de temperatura máxima, 18 a 17 grados al comenzar las jornadas. A partir del lunes y hacia el miércoles, otra vez cielo mayormente nublado y para entonces nos encontramos con lluvias que van a alcanzar el 70 o 80% de su posibilidad para que lo tomen en cuenta, pero esto ya a partir de la siguiente semana. Por lo pronto siga disfrutando el fin de semana y para eso también es necesario conocer el clima o lo que esperamos de él en Heredia. 19 grados temprano, cielo parcialmente soleado, mayormente nublado por la tarde, más 27 grados de la temperatura. Lluvias y tormentas eléctricas, al final del día nos quedamos con lluvias de forma ocasional y 23 grados para cerrar la jornada. Mientras que en Alajuela las condiciones son muy similares, esta mañana 20 grados, 29 por la tarde, 24 al caer la noche, sobre todo a partir de la tarde es cuando comienza el proceso de precipitaciones que va a alcanzar incluso el horario de la noche de este viernes. Así arrancamos fin de semana y ya le adelantaba. Es posible que el día de hoy Liberia y Punta Arenas alcancen 32 grados de temperatura máxima, manteniendo condiciones de cielo mayormente nublado, lluvias y tormentas eléctricas pronosticadas que se extienden hasta Cartago, en donde comienza con 18 grados, alcanza nada más 22 por la tarde, esta vez sí se espera caluroso el ambiente para Ciudad Nehli, al menos unos 26 grados en la máxima, mientras que en Puerto Limón 25 grados para arrancar la jornada y hacia las horas de la tarde, nada más sumamos 5 grados más para alcanzar 30 en el turno de la tarde de este viernes. Así comenzamos fin de semana, ahora que conoce las condiciones del pronóstico del tiempo, aprovéchenlas para aplicarlas en las actividades que tenga que desarrollar a partir del día de hoy, sobre todo por la tarde, habrá que tomar sus precauciones por la llegada de lluvias que se extienden hacia las horas de la noche o hasta el final del día. Por lo pronto es aquí la información, continúa con nosotros. Muy buenos días.